En el barrio César Conto se retomaron los encuentros culturales barriales que llevan inmersa una variedad programación. El balance ha sido muy positivo, ya no llamamos temas barriales, ahora llamamos encuentros culturales franciscanos barriales. Le cambiamos el nombre este año para darle mayor connotación de participación comunitaria. Hemos venido realizando en los diferentes barrios, hicimos un receso porque nos vinculamos al paro cívico indefinido del departamento de El Chocón y retomamos hoy 10 de junio con el barrio de César Conto. En los barrios Cristo Rey y El Silencio vamos a buscarle fechas para hacer estos encuentros. Hay satisfacción en la Junta y en la comunidad en general por cómo se han venido dando estas jornadas, incluyendo diferentes sectores poblacionales. En cuanto al balance, nos sentimos muy bien porque el propósito de estos encuentros es la inclusión social, en donde darle participación a los diferentes grupos artísticos que por falta de espacio y por falta de oportunidad no les pueden mostrar. Pero a través de las fiestas de Jampacho lo estamos mostrando. Hoy leímos oportunidades a los de la zona norte, a los de la cascorma, a los de Ciudadela Mía, a los diferentes grupos de danza, de chirimía, de poesía. Así puede que estamos cumpliendo los propósitos de dar participación y de mostrar a nuestros artistas. Igualmente se le da a conocer a los asistentes datos históricos del barrio que realiza la actividad. Podemos resaltar las reseñas históricas que hacemos, porque nosotros no solamente hacemos el compartir con la chirimía, con la danza, sino que se hace una biografía del barrio, de toda la parte histórica y la parte gastronómica, las comidas tradicionales. Y lo más importante es la participación de la comunidad, que cada casa trae un plato como aporte a la integración de esas fiestas que estamos haciendo. Y lo más importante, lo que resaltamos, es la integración entre los barrios, entre los grupos. O sea que a través de la fiesta, a través de estos encuentros culturales, estamos convocando para que nos reencontremos y comencemos a hablar de toda la parte histórica, de la parte de cuando éramos muchachos, cómo era la fiesta anteriormente y todos los avances que ha tenido la fiesta. Historia, danza, teatro, talento, integración, valores y otros componentes dan fuerza a estos encuentros culturales barriales en Quibdó que acrecentan la hermandad entre los diferentes sectores de la capital chocoana.